El conductor del autobús de pasajeros que se accidentó en la carretera México-Pachuca y provocó la muerte de 13 personas el pasado lunes, fue puesto a disposición de un juez en el centro penitenciario y de reinserción social de Ecatepec, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 16 más 300 de la vialidad, donde además resultaron heridas 29 personas. Ello, luego de que la unidad que conducía se impactó con dos más que se hallaban estacionadas en dirección a la Ciudad de México. La FGEM informó que investiga a Ignacio, N., chofer de 35 años por su probable participación en el robo con violencia de una tienda Oxxo, ocurrido en enero de este año en el municipio de Coacalco. Este individuo quedó a disposición de la autoridad judicial, quien habrá de determinar su situación legal.